Yo soy tierra. Soy de mil caras y de todos los colores. Soy negro, amarillo, blanco, rojo, oro. Incluso en momentos de furia, soy color fuego. Puedo llegar a ser dura, pero en realidad soy muy frágil. Todo depende cómo me trates. En los desiertos soy infinito, pero beso el cielo cuando me convierto en montaña. Soy nómada, exploradora, viajera. A veces tan solo quiero escaparme de todo y me vuelvo polvo para bailar con el viento. Con el hombre tengo una relación bastante particular. Sus hijos siempre terminan por encontrarme al son de sus primeros pasos. Sus ancianos vienen a mí para encontrarse con el sueño profundo. Yo te ofrezco las flores, las plantas e incluso los árboles donde encontrarás infinidad de frutas y encontrarás los más exquisitos sabores. Y espero que algún día volvamos a encontrar esa noble y magnífica relación que un día fue nuestra. Yo soy la tierra. No. Vamos a ver.